¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy se dio por oficial ya el final de la venta de boletos para lo que será el Gran Premio de México 2024. Así es, se ha llenado absolutamente todo, se ha vendido absolutamente todo. Por lo tanto, tendremos una vez más una de las fiestas más importantes de la Fórmula 1 el año que viene. Obviamente, sobra decir que habrá muchos revendedores. El día de hoy cae una noticia que de inicio y en nombre sería maravillosa para la Liga. Sin embargo, en cuestiones prácticas podría terminar dificultando la vida de una Liga de aún reciente creación. Son siete años ya los que tiene de existir la Liga MX Femenil. Sin embargo, han sido pasos cortos, han sido pasos en los que de repente parece que no se ha llegado a avanzar tanto, pero que a final de cuentas podemos ver se ha logrado profesionalizar cada vez y cada vez más. Y bueno, pues te voy a contar cuál es la noticia. El día de hoy, el Senado de la República mandó a la Liga MX a igualar los sueldos entre jugadores y jugadoras. Esto no quiere decir, obviamente, que las jugadoras tendrán que ganar lo mismo que Iñac o que Canales o que, bueno, pues el Tecatito Corona, ¿no? Lo que quiere decir esto es que entre los sueldos, lo más bajo que se podrá poner tendrá que ser igual que lo más bajo que se puede poner dentro de la Liga MX Femenil y de ahí habrá que subir. Es lógico, las jugadoras que mejor lo hacen no podrán ganar lo mismo que las jugadoras que, bueno, pues apenas están arrancando su carrera a nivel profesional o que las jugadoras que de repente no dan tan buenos rendimientos dentro de la cancha. En este proceso hubo un momento en el que ya lo evaluan en el Senado y la Liga MX mandó una carta para dar a conocer la situación desde su parte. Y es que les dijo que el día de hoy, pues se tiene un sueldo más de 1000% por encima de lo que se ganaba al principio en la Liga MX Femenil. Él aclaró que el promedio está en los 35 mil pesos mensuales, un sueldo alto sin duda alguna para, bueno, pues para todos los que nos dedicamos a trabajar día con día. Sin embargo, en el fútbol esto no podría ser considerado en realidad un sueldo alto y es que al final los 35 mil pesos son un promedio. Por lo tanto, las jugadoras que ganan más, pues terminan, digamos, haciendo crecer este promedio contra las que ganan menos. Todo esto terminaría significando, según lo contaba en la propia carta la Liga MX Femenil, un aumento del 20% de los gastos que hacen los equipos para poder sostener a la rama femenil. Y es ahí donde viene el problema. Sí, el Senado podrá decir en este momento que tienen que igualarse los sueldos. El asunto es que los equipos podrían querer echarse para atrás. Hasta este momento, por reglamento, todos los equipos de primera división tienen que mantener un equipo femenil. Eso es lo que marca la regla de la Liga MX. Pero con este aumento y sin un subsidio por parte de la Liga hacia los equipos, seguramente llegarán quejas por parte de los dueños. Y es que mientras tenemos equipos maravillosos que están constantemente peleando dentro de la liguilla, tenemos otros equipos que la verdad brillan por no hacer las cosas nada, pero nada bien. Y bueno, pues ahí está en realidad, pues por lo menos la mitad de los clubes. Por lo tanto, los dueños no quieren gastar más. El Senado con esto hace una aprobación que tiene muchísimo sentido dentro de la era actual, pero lo que no tiene ningún sentido todavía es de dónde van a sacar el dinero los empresarios para poder mantener la Liga. Esto está aprobado. Ya se mandó para que, bueno, pues se haga oficial simplemente al sacarlo en el diario oficial de la Federación. Pero la Liga MX ya tiene que empezar a pensar en qué va a cambiar. En Puebla las cosas marchan bastante bien y uno de los pilares para que esto suceda es Ricardo Carvajal, un director técnico que llegó como interino y que se termina quedando todo lo que restaba del torneo y también ganándose su renovación automática. Lo que le habían pedido era entrar en el lugar número 10 en la Liga MX, es decir, no tendría que estar ni dentro de la liguilla directa como lo hizo en esta ocasión. Y bueno, termina entrando y también se gana premios y bonos extras por esto. Con esto, renueva automáticamente y firmará por un año con opción a uno más. La Franja lo quiere tener porque llegó a instalar un sistema de juego que era bastante sencillo, pero que resultó a la perfección para los jugadores que tenía. Y le dio juego y le dio calidad a un plantel que parecía no tener idea cuando estaba Eduardo Arce. Así que sí, nuevo director técnico de la Franja de manera oficial que firmará ahora sí no como director técnico interino y que se quedará en la Angelópolis pase lo que pase durante esta liguilla. Y ahora continuamos con las noticias yéndonos a hablar sobre Toluca y es que le pidieron al Tanque Morales, quien se encargó de dirigir los partidos desde que se fue Nacho Ambriz, que presentara un reporte de lo sucedido en la temporada. Con esto lo evaluarán y es que de hecho dicen que están poniendo en evaluación absolutamente todos los que están dentro de la institución. Parece que los jugadores también corren riesgo, pero bueno, pues el Tanque lo intentará, ¿no? Y se presentará ante la junta directiva para decirle, sabes que esto fue lo que me dejaron a mí, esto es lo que yo podía hacer, pero nada pinta bien. Y es que en realidad, pues cuando se fue Nacho Ambriz, Toluca todavía estaba en zona de clasificación y de ahí apenas pudieron ganar un solo partido bajo el mando de Morales. Por lo tanto, seguramente no podrá quedarse. Sin embargo, ya hay un hombre que suena desde Argentina y que podría estar muy pronto aquí en nuestro país. Hablamos de Gabriel Heinze, director técnico del Newells, que ya ha dicho a la afición y a la directiva que se va a ir en cuanto termine la Copa de la Liga. No seguirá adelante como director técnico y aquí en México ya lo habían buscado. De hecho, el propio Toluca lo había buscado antes de la última etapa de Cristante al mando del conjunto. Así que Heinze podría convertirse incluso para antes de que arranque la pretemporada en el nuevo director técnico del conjunto. Vámonos a hablar de Igor Lichnovsky y es que el jugador, el defensa central de las Águilas de la América desmintió de total manera que la cláusula por minutos jugados exista entre las Águilas de la América y Tigres. Ya que no, no importa cuántos minutos juegue, él no será compra obligatoria para los de Cuapa. Lo que sí espera es que negocien su carta con los de Nuevo León. Tigres que tiene contrato de Igor Lichnovsky hasta junio de 2024. Esto pues al parecer no sería una gran opción para el jugador chileno porque ha hablado de Siboldi, se hizo todo un escándalo. Después Siboldi al parecer no tuvo la mejor actitud cuando se enfrentaron en la última jornada y no creo que lo quiera ahora sí de manera definitiva en su equipo, aunque tenga plazas de extranjero. El jugador dice que está muy cómodo en donde está y que para él es un reto muy importante estar en las Águilas de la América. Quiere alzar el título y después pensar en el futuro. Las Águilas de la América sí lo quieren. Es un jugador que a pesar de que llegó en corto tiempo y como un bomberazo ha rendido de manera espectacular en los 10 juegos que ha estado y se ha sumado al ataque con dos anotaciones siendo un defensor central. Aún en Coapa no saben si será por un préstamo o por una compra definitiva lo que van a negociar cuando termine el torneo, pero de que habrá una negociación para que se quede en Coapa, así será. Alan Pulido tuvo que quedar 14 meses fuera de las canchas por una lesión en su rodilla que hizo que se perdiera el torneo pasado. Sin embargo, en este volvió y hoy por hoy tanto Alan como su equipo, es decir el Kansas City, se encuentran en las semifinales de conferencia. Donde te recuerdo, sí, estarán viendo las caras contra el Houston Dynamo y precisamente por este logro deportivo y por lo que ha conseguido hacer dentro de la cancha, Alan Pulido ha sido reconocido dentro de la MLS como el regreso del año. Valoran muchísimo, lo ha hecho por el mexicano y bueno, pues ahora mismo se convierte en el ganador de este galardón, aunque obviamente lo que más le importa tanto a él como al Kansas es levantar el trofeo. Seguramente ya te enteraste que Luis Chávez habló acerca de su salida de los tuzos del Pachuca y de cómo se dio y lo injusto que él lo sintió, porque lo dejaron mal parado frente a la afición, frente a la Liga MX, frente a cualquier persona que viera y estuviera enterada de este tema. Y es que dicen no recibió ningún apoyo de Pachuca, es más, le trabaron la salida. También habló de que tuvo una oferta del Feyenoord y de que Pachuca quería más dinero y por esto no se llevó a cabo, porque el Feyenoord ya había conseguido el dinero y Pachuca dijo no, yo quiero más dinero y no se va a ir por esa cantidad. Así que se cayó la negociación a última hora y se quedó la opción de Rusia. Unos rusos que estaban pagando la cláusula de rescisión o querían pagarle la cláusula de rescisión al equipo y que el equipo no quiso recibir, es decir, los tuzos no quisieron recibir el dinero del equipo de Rusia. Ya más adelante te voy a contar por qué no quisieron recibirlo. Después él dice tuvo que pagar con sus propios medios su cláusula de rescisión para irse a Rusia, algo que nosotros ya sabíamos que te contamos en su momento, pero ahora se viene la respuesta de Armando Martínez, directivo de Pachuca, hermano de Jesús Martínez, el que todos conocemos, que ha estado al mando de Grupo Pachuca. Bueno, él en este momento se encuentra como encargado de Pachuca, como club de fútbol, entonces a él le correspondía responderle a Luis Chávez, del que dijo jamás le hicieron trabas para que se fuera de la Liga MX. Dice que es más, le ayudaron más allá de lo normal para que pudiera salir, porque ellos no iban a negociar ni podían negociar con un club ruso, porque tenían miedo de perder derechos de televisión, derecho a jugar la League Cup, también lo podían haber perdido según sus palabras, y que sus patrocinadores se fueran de manera inmediata del club. Yo no sé cómo eso iba a afectar de manera directa, venderle un equipo ruso. Hay muchos equipos que lo están haciendo, hay muchos equipos en el mundo que lo siguen haciendo. Creo que es más un pretexto de la directiva de Tuzos, que no creyó que Luis Chávez fuera a hablar de lo mal que lo trataron al final de cuentas, cuando quería cumplir su sueño en el viejo continente. Sin duda alguna, la directiva del Pachuca, que tanto se le ha dado de que ayuda a los mexicanos a formarse, esta vez fracasó, y no es la primera vez. Ya van varias en donde se entiende que no han dejado salir a sus jugadores hacia el viejo continente y terminan estancados aquí, por lo menos en la historia cercana en estos años alrededor del club. También aclaró Armando Martínez que tanta fue la ayuda, que el club ruso ofrecía 40% o 50% más de lo que los Tuzos pedían, pero como no querían involucrarse con el tema de venderle a un equipo ruso, terminaron diciéndole a Luis Chávez que él pagara su cláusula de rescisión, aunque perdieran ese dinero. La verdad, se me hace absurdo como ya te lo había dicho, creo que Luis Chávez hizo muy bien en hablar, hizo muy bien en visibilizar que estos equipos que se le dan de Santos para dejar ir a sus jugadores, terminan poniendo más trabas que ayudas, como lo han hecho algunos otros como Pumas en la historia reciente. Y ya para terminar, vámonos a hablar de la selección mexicana sub-17, que sigue en el Mundial, que cayó de manera pitosa frente a Alemania y que el día de hoy, por la madrugada, a las 3 de la madrugada, conseguían empatar frente a Venezuela. De repente parecía que México le iba a dar la vuelta al asunto, sin embargo, Venezuela, con apenas 10 hombres por más de 60 minutos, consigue sacar el resultado favorable para ellos, es decir, bueno, pues un empate. La expulsión fue absolutamente justa para la Vinotinto, que por cierto es dirigida por un viejo conocido de la Liga MX, Ricardo Baliño, es quien se encarga de llevarlos en este momento. Y bueno, pues, ¿qué más está pasando alrededor de este Mundial? Básicamente, México ha conseguido sumar apenas un punto. Venezuela se encuentra como primer lugar de grupo, porque tiene 4, pero hay que decir que Alemania y Nueva Zelanda todavía no se han enfrentado. ¿México está eliminado o no está eliminado? Bueno, todo depende, para ser honestos, de Alemania. Y es que, si Alemania le gana a Nueva Zelanda en el partido que se viene y luego le gana a Venezuela, entonces México tendrá oportunidades con 4 unidades, es decir, ganando en la tercera jornada frente a Nueva Zelanda, entonces podría competir por el segundo lugar. En caso de que Nueva Zelanda le gane a México, en caso de que Alemania pierda contra Venezuela o que pierda contra Nueva Zelanda, entonces a México ya se le acabó el sueño, porque parece muy, pero muy difícil que puedan hacerlo de mejor manera que lo que lo está haciendo Venezuela. Y además, bueno, irían a pelear en el segundo lugar con 4 puntos. Por lo tanto, México necesitaría hacerle muchos goles a Nueva Zelanda en el último partido para poder pelear desde ahí por el pase a la siguiente fase. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete aquí abajo. Recuerda que siempre intentamos leer y contestar absolutamente a todos. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Fernando Matus, El Greñas y SM, tres personas que estuvieron en el último estreno del video y que ya sabes, si quieres que te saludemos, es tan simple como interactuar con nosotros de manera completamente en vivo cuando estamos estrenando, porque ahí estamos platicando con ustedes en el chat. No te olvides que hoy en la noche hay video de rumores y fichajes y hoy es el último día para participar en la rifa por Pedro. Aquí están los enlaces. Nos ayudarías mucho para todo lo de los gastos médicos que se hicieron. Ya hoy es el último día, 15 de noviembre, así que date una vuelta, lee las bases y si está dentro de tus posibilidades, ojalá nos puedas ayudar a todo este movimiento. Que tengas un excelente día. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!